¿Qué es el crédito de la ciudad? Son profesionistas con alto nivel de estudios. Es el caso de Lilian. Trabaja como talento creativo en una agencia de diseño y publicidad. De alguna manera uno se acostumbra como a vivir al día quizás, ¿no? O sea, como lo que vaya pasando en el presente. El sueño de trabajar en una empresa para comprar una casa es impensable para las actuales generaciones. La incertidumbre económica que trajo la pandemia obligó a muchos jóvenes a regresar a casa de sus padres. Otros optaron por compartir espacios para solventar los gastos. Pago 3.200, ya incluido los servicios. Es solo como de una habitación. Lo comparto el departamento con otras dos roomies. La crisis de vivienda amenaza el futuro de muchos jóvenes en México. Una generación que vive de forma precaria, endeudada y sin la capacidad de construir un patrimonio. Muchos millennials comenzaron su carrera laboral en la crisis financiera de 2008-2009, la cual se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Con detalle técnico no podemos saber que hay una burbuja inmobiliaria sino hasta que estalla. Se conoce como burbuja inmobiliaria al aumento desproporcionado en los precios de vivienda, impulsado por la especulación y aumento en la demanda. En México se ha visto un auge importante en proyectos de construcción en ciudades como Querétaro, Guadalajara, Cancún, Monterrey y la capital del país. La demanda de viviendas y bienes raíces genera empleo y crecimiento económico. Sin embargo, existe el riesgo de que este desarrollo sea insostenible. Sí es frustrante porque hay una incertidumbre en el futuro. Sé que el estar ahorrando no me va a alcanzar como uno para tener una profundidad. México se está convirtiendo en un país sin techo. No existe una regulación efectiva ni una planificación urbana adecuada para garantizar que el crecimiento de bienes raíces sea sostenible y al alcance de todos. Leonardo Ferreira, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!